Con 234 nuevos casos de COVID-19, Santander se ubicó ayer como el segundo departamento después de Antioquia con mayor número de contagios en Colombia. De esos 234 casos en el departamento, 98 corresponden a Barranca Bermeja, es decir, el 41.99% de todo el territorio santandereano. En total son 663 casos activos en Barranca Bermeja, de los cuales 35 permanecen en UCI, 28 hospitalizados y 600 se recuperan en casa. Así las cosas, en el distrito se pasó en el mes de noviembre de 663 casos activos a un total de 1.143. En lo que va corrido de este mes, 20 son los muertos por COVID-19, de ellos 19 en los últimos 14 días. Durante la pandemia, el COVID-19 ha cobrado la vida de 854 personas en Barranca Bermeja. Ayer fueron cinco en el departamento de Santander, de ellos tres en este distrito.